Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo la verdad es que hoy no hubo mucha noticia que digamos, pero alguna cosita si que hubo por allí en la vuelta y vamos a comentarla por ejemplo, por ejemplo vamos a hablar un poquito de la lesión que tuvo en el día de ayer Marcus Smart la verdad es que fue una lesión medio fea sinceramente, ojalá que no sea nada, pero se dobló el tobillo de una manera quizás un pelín fuerte, miren ustedes, es como se dobla ahí totalmente el tobillo y a partir de eso Smart termina saliendo del partido, seguramente tendrá alguna especie de guince o algo por el estilo ojalá que sea obviamente el menor grado posible, guince de grado 1 son un par de semanas como mucho de grado 2 son de 4 a 6 y de grado 3 obviamente son hasta 3 meses, ojalá que no sea nada tampoco tiene pinta de que se haya lesionado muy fuertemente, pero la realidad es que Smart es un jugador muy importante es un jugador muy clave para este equipo de Boston y perderlo por más que sea por algunos partidos es realmente un golpe bastante doloroso, reitero, ojalá que no sea nada pero bueno, salió de la cancha al fin y al cabo ayudado por sus compañeros todavía no tenemos updates al respecto, ahí se lo ve digamos, fíjense ustedes, no puede apoyar mucho digamos, claramente le dolía, le dolía y le dolía bastante bueno, como les digo, ojalá que no sea nada, ojalá que realmente sea lo más leve posible sea simplemente un esguince de lo más cortito que se pueda y en una semana o dos esté de vuelta, qué sé yo, por ahí andaría la cuestión pero esperemos saber qué sucede igualmente, reitero, todavía no hay novedades lo de Robert Williams, que también salió lesionado en el día de ayer, pareciera ser más leve se llevó un golpe a la rodilla y por precaución sobre todo lo sacaron pero pareciera que en ese caso no es para tanto la cuestión pero con Smart hay una cierta duda y un cierto miedo de ver qué sucede reitero, todavía al momento yo estoy grabando este vídeo no se saben los detalles de la cuestión seguramente en las próximas horas sí que sepamos qué es lo que le pasó realmente o quizás cuando le pase la hinchazón, muchas veces estas cuestiones se dilucían después de dos, tres días cuando ya, bueno, esa hinchazón que hay a partir del doblez total que se llevó Smart en el pie se le pasa un poquito veremos a ver qué sucede con él por otro lado, buenas noticias, por otro lado, Chris Paul vuelve en el día de hoy estará presente y es un notición obviamente para el equipo de Phoenix Suns es un notición, en el día de hoy Phoenix juega, si mal no recuerdo, contra Memphis Grizzlies la verdad es que parecía todo indicar que el partido estaba súper complicado para Phoenix y que era poco probable que pudieran llegar a ganar pero con Chris Paul es otra cosa, no juega así Aiton pero sí pareciera que juega Cam Johnson, veremos a ver si finalmente lo hace si está en Cam Johnson, si vuelve Chris Paul y juega a un nivel más o menos aceptable ojo porque realmente Phoenix podría llegar a dar un batacazo esta noche también por otro lado, buenas noticias para el equipo de Oklahoma City Thunder como si fuera poco, como si no estuviera yendo lo suficientemente bien vuelve Usman y tienen gran noticia para ellos, es un jugador importante es un jugador que puede llenar un vacío ahí en el banco de suplentes interesante así que muy buena noticia también para el equipo de Golden State Warriors en este caso y muy buena noticia también para el equipo de Orlando Magic comenta Jam Charaña, después de casi tres años, casi tres años en el día de mañana contra Boston Celtics debutará Jonathan Isaac después de casi tres años sin jugar, Jonathan Isaac volverá a las canchas la verdad es que es una locura realmente, me hace ilusión ojalá que lo haga bien, la verdad ojalá que lo haga bien ojalá que haga un buen encuentro, que vuelva de la mejor manera es que pueda volver a disfrutar de estar dentro de una cancha y jugar al nivel que él supo hacerlo en algún momento fue un gran jugador la verdad, cuando estuvo en cancha en sus primeros años, a ver si vuelve a ser ese jugador reitero que supo ser, la verdad muy contento por él hace mucha ilusión, ojalá que le vaya de la mejor manera saliendo un poquito de esa cuestión digamos de jugadores que regresan en el día de ayer este quedó como uno de los pósters de la jornada miren ustedes lo que fue eso lo que fue eso de parte de Anthony Edwards una locura realmente, esta jugada va a estar en el top 10 de mejores jugadas del año sin duda, sin duda alguna fue un póster brutal el que le hizo Edwards en este caso a Alperen Sengún una locura total y absoluta redobló la apuesta, ya había hecho alguno que otro y la verdad es que le dijo en el entretiempo a Kenyon Martin Jr. que iba a ser otro y le hizo otro, la verdad, espectacular lo de Anthony Edwards en el día de ayer fue un show total al igual que el de Sixers que pusieron fíjense que curioso esto bueno, like the beam es el eslogan de este equipo de Sacramento podríamos decir y es esa luz hacia arriba violeta que ponen o morada como quieran llamarle según el país que ponen allí en el estadio justamente de Sacramento cuando ganan un partido apretan un botón se ilumina en ese color justamente hacia el cielo y bla 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 eso es interesante, es lindo, es divertido para ellos pero bueno, desde Philadelphia también dice bueno, like the beam algún otro día hoy no, hoy no va a poder ser la cuestión estuvo bien, la verdad que estuvo estuvo muy pero que muy bien el diseñador gráfico de la cadena televisiva que presenta el equipo de Philadelphia 76ers gran victoria de Philadelphia la verdad sin Harden, sin Envid con Tobias Harris fuera por problemas de faltas la verdad es que una locura la victoria del equipo de Philadelphia ante uno de los equipos más en forma de la NBA como es el equipo de Sacramento Kings por otro lado hay que hablar un poquito del equipo de Miami Heat ni más ni menos Miami, ustedes saben, tuvo un lío tuvo un problema con el auspiciante de su estadio se llamaba FTX Arena que era una cuestión de esto de criptomonedas y todas estas cuestiones y bueno, ese coso de criptomonedas obviamente se fundió pues bueno, lo de siempre y la verdad es que lo dejó lo dejó pagando a Miami obviamente no le pagó absolutamente nada no le pagó prácticamente nada de lo que le tenía que pagar se fundió, cerraron todo y Miami se quedó sin sponsor Miami se quedó sin sponsor lo van a llamar de momento Miami Dade Arena hasta que puedan encontrar un nuevo socio de derechos para nombre del estadio justamente es una pena realmente pero bueno la verdad que ellos tenían un auspiciante que era obviamente mucho más serio buscaron el dinero digamos buscaron el dinero fácil más rápido y más en cantidad digamos y le fue como le fue veremos finalmente quien termina poniéndole nombre al estadio justamente de Miami en las próximas semanas esto seguramente se dilucidará bastante rápido seguramente hay un montón de compañías que querrán dar ese nombre el tema es ver si dan con el precio si llegan a un monto suficiente como para que a Miami le sirva hablando de Miami parece que Miami está con la mira puesta en algunos jugadores del equipo de Utah Jazz estos jugadores estos jugadores son Kelly Olenik y Malik Beasley del equipo de Utah Jazz reitero veremos a ver que hace podría llegar a hacer algo al respecto no es tan difícil no es tan loco para este equipo de Miami buscar alguna alternativa de esa índole y son jugadores que le vendrían bastante bien a Miami creo yo a decir verdad son jugadores que le vendrían bastante bien un Kelly Olenik podría jugar al lado de Bama de Bayo y creo que haría una muy buena dupla y bueno Malik Beasley obviamente entrando desde el banco creo que lo haría muy pero que muy bien también no sé yo si se concretará algo porque de Miami siempre se habla mucho y al final hacen muy poco siempre hay alguna noticia algún rumorcito de Miami y al final casi nunca hacen nada pero bueno no deja de ser interesante la cuestión ¿qué podría dar Miami en este caso? bueno Duncan Robinson seguramente Nikola Jovic y una primera ronda del próximo año con eso yo creo que tienen como para llevarse a Olenik y a Malik Beasley a mí me parece que está bastante bien en ese apartado un traspaso de esa índole creo que pondría contentos a ambos equipos porque Miami obviamente ganaría en dos jugadores importantes y el equipo de Utah ganaría un jugador joven interesantísimo como Jovic y una primera ronda al fin y al cabo pero bueno no sé si estará dispuesto Miami a dar tanto no sé si se concretará al fin y al cabo esta situación pero por ahí podrían llegar a andar los tantos respecto a este posible traspaso por otro lado un posible traspaso también podría ser por Hachimura Hachimura la verdad ha jugado muy bien últimamente y ayer le preguntaron un periodista le pregunta respecto a un posible traspaso o lo que sea y la respuesta de Hachimura la verdad es muy evidente es muy evidente el reportero le pregunta ¿es un intercambio algo que usted quiere? y Hachimura le dice bueno no lo sé le dice y el reportero le pregunta ¿pero vos tú pediste un intercambio o algo? y Hachimura le pregunta bueno no quiero hacer comentarios al respecto o sea a ver está claro ¿no? está clarísimo más claro que el agua o sea si un jugador está cómodo en un equipo y le preguntan si es algo que hicieron en un intercambio obviamente lo primero que va a decir es no claramente no si es algo que realmente no no hay chance está claro que el jugador lo primero que hace es desmentirlo en este caso no no lo hace lejos de eso lejos de eso contestar no lo sé y contestar no voy a hacer comentarios es claramente yo a ver podría llegar a ser normal que Hachimura quisiera salir del equipo podría ser normal no lo usan tanto la verdad es que el equipo de Wizard tampoco anda muy bien no se sabe bien cuál es el camino para Wizard está ahí en un medio con una encrucijada porque por un lado tiene algunos jóvenes que no están mal pero por otro lado tiene jugadores de mucha edad entonces pero que tampoco son tan especialmente buenos como para llegar muy lejos la verdad que una dupla de Porzing y Brad Deville es una linda dupla pero tampoco es que vas a llegar muy lejos con ellos dos como principales jugadores y Kuzma como tercero digamos me gusta Kuzma es un gran jugador pero la verdad es que las cosas como son a partir de eso claro es normal que Hachimura quizás se piense o salir o lo que sea pero estos comentarios son súper curiosos ¿no? y el hecho de que haya pedido un intercambio pues si dice pediste un intercambio un jugador que no pedió un intercambio y le preguntan si pedió un intercambio obviamente va a decir que no por supuesto si es que no pero si dice sin comentarios la verdad que deja totalmente la puerta abierta para que si la verdad que debe haber pedido finalmente un intercambio es curioso veremos si termina saliendo es un juego interesante para más de una franquicia podría Hachimura ser un jugador que sume y mucho la verdad veremos si finalmente termina saliendo o no del equipo de Washington Wizards para cualquier equipo que esté buscando un 4 joven atlético explosivo Hachimura es un jugador más que interesante la verdad más que interesante para cualquier equipo joven para un Charlotte Hornets por ejemplo para un Oklahoma City sería ideal realmente con todas las rondas que tiene Oklahoma City jugársela un pick a Hachimura la verdad que no estaría nada pero que nada mal Miami podría ser también porque no ya que están hablando Miami el mejor 4 que tiene es Caleb Martin Hachimura es mejor que Caleb Martin no lo sé creo que podrían estar parejos pero sería alguien más en esa posición que no tiene mucho talento por allí Miami y a ver qué pasa qué sé yo por ahí podría andar la cosa veremos que termina sucediendo con este chico al fin y al cabo y hay que hablar un poquito de Warriors también porque si no era un par de cosas bastante interesantes no de parte de Warriors mismos sino de parte de fuera a ver una buena y una mala en este caso Ronnie que es el que pone los ratings del 2K es una persona muy importante dentro de lo que es el NBA 2K bueno 23 en este caso pero en la historia el NBA 2K ha sido una pieza súper clave sobre todo en los últimos años dice que lo de Steph es claro es increíble porque qué rating de 3 puntos le vas a poner a Steph si no le pones un 99 y dice Steph es tan bueno que ha roto nuestro videojuego y dice claro es imposible porque tiras de cualquier lado con Steph y la pelota entra pero es lo que sucede en la vida real entonces tratando de hacerlo realista estaba clarísimo estaba clarísimo que obviamente tenían que hacerlo de esta manera no hay absolutamente ninguna otra opción así que bueno parece que obviamente Steph es un crack por supuesto pero es como que ha cambiado un poquito la situación del NBA 2K a partir del resurgimiento de bueno a partir del surgimiento de la realidad de Steph Curry pero por otro lado una una crítica bastante fuerte de Austin Rivers le preguntó a Austin Rivers cuál es el jugador más difícil de defender y dice Steph hasta ahí todo bien hasta ahí todo bien dice y el segundo ni siquiera está cerca dice por ahí pareciera un elogio pareciera un elogio hasta ahí pero después lo que dice es muy fuerte dice no puedes tocarlo te cobran falta cada vez que lo tocas le ponen cortinas ilegales durante todo el partido y no las cobran porque ellos quieren verlo tirar dice Austin Rivers Austin Rivers perdón la verdad curioso cuanto menos curioso cuanto menos no sé qué pensarán ustedes a ver en cuanto a lo de que a Steph no le pueden tocar porque le hacen muchas faltas eso me parece que no es muy cierto porque Steph no es uno de los jugadores que más tiros libres tira por partido Steph está promediendo más o menos creo que por debajo de cuatro tiros libres por partido no sé si ahora quizás habrá subido un pelín y estará un pelín pero anda alrededor de las cuatro faltas personales cuatro tiros libres perdón intentados por partido es decir que de tiro no le hacen tantas faltas o no va tanto a línea de libre no es que cada vez que lo tocan le cobran falta porque si no eso se vería mucho más hay jugadores que obviamente tienen un rating de de faltas mucho mayor Envid Giannis tiran mucho Lebron cada vez que penetra realmente no es opinión mía ni crítica es real o sea la estadística de Lebron cada vez que penetra las faltas casi siempre le cobran falta o sea tira muchos libres en la proporción a lo que penetra Lebron la verdad que hay jugadores que sí pero Steph no pareciera ser ese jugador del todo o al menos a mí no lo de las cortinas es más discutible creo yo hay muchos fanáticos que se han quejado muchas veces de que Draymond Green es muy bueno armando juego y todo pero que las cortinas que pone si las pusiera otro cobrarían falta eso sí que es algo que creo que es un pelín más discutible llegado el caso pero no sé la verdad me interesa saber la opinión de ustedes sobre todo de los que no sean fanáticos de Warriors porque claro los fanáticos de Warriors que van a decir van a decir que no entonces claro es como que no tiene mucho sentido pero los que no son fanáticos de Warriors y que no odian a Warriors también porque hay muchos haters obviamente los que sean de equipos neutros digamos y no tengan un particular odio por Warriors ¿qué piensan al respecto? ¿piensan que es así? ¿piensan que a Steph le cobran todo? ¿piensan que las cortinas son siempre ilegales y nunca cobran nada? de verdad me interesa un poquito saber eso porque bueno es la opinión de alguien importante obviamente o sea es un jugador NBA por más que por más que no sea un jugador super top ni nada por el estilo es un jugador Austin Rivers Austin Rivers bastante inteligente en general y que se habla muy bien o sea entiende bastante el juego no es un tonto ni nada por el estilo me interesa saber su opinión al respecto de esta situación la verdad a ver qué piensan ustedes de esta cuestión por otro lado parece que Yardot está muy interesado ahora mismo en firmar nuevamente a PJ Washington cuando empezó la temporada estaban en duda porque PJ Washington obviamente quizás podría llegar a querer un salario medio elevado o lo que sea pero parece que no va tan así que no tiene tantos contendientes al fin y al cabo para llevárselo PJ Washington no ha sido una espectacularidad total esta temporada pero ha jugado relativamente bien así que es muy probable a día de hoy según comentan que PJ Washington se termine quedando en el equipo así que bueno los que lo querían por allí de Miami se habla de todos los jugadores del mundo para Miami siempre parece Lakers o parece de este tipo de equipos pero finalmente parece que todo daría a indicar que PJ Washington probablemente se termine quedando en el equipo de Hornet veremos si lo renuevan en las próximas semanas o en la agencia libre mismo lo renuevan por allí esa gente libre restringido recuerden y hoy tenemos unos cuantos partidos la verdad muy interesantes al momento que estoy grabando este video están jugando Clippers contra el equipo de Dallas Mavericks están muy parejitos al momento que estoy grabando esto va al segundo cuarto más o menos de ese partido para que tenga una idea reitero están muy parejitos después bueno es un partidazo Clippers contra Dallas obviamente ni que hablar duelo clave en la lucha por el playoff directo play in lo que sea New Orleans va contra el equipo de Miami importante para Miami ganar como para cortar la racha vienen de perder partido bastante insólito el otro día y con mucha diferencia a ver si hoy logran cortar y para Pelicans un poco lo mismo son dos equipos que están bastante urgidos no están en malas posiciones pero ambos digamos que tienen que ganar eventualmente Knicks por otro lado perdón perdón se me fue una cosita de parte de New Orleans que muchos me preguntan habitualmente y esto me parece importante lo había guardado yo por aquí si mal no recuerdo lo había guardado yo por aquí 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 mismo está miren ustedes esto se me había olvidado casi me olvido importante Brandon Ingram dice Willie Green técnico del equipo jugó 5 contra 5 ayer en la práctica todavía está progresando pero parece que vuelve en cualquier momento o sea ya jugar 5 contra 5 al 100% de la capacidad es el último paso para regresar después de que los jugadores empiezan a jugar 5 contra 5 2, 3, 4 días más vuelven casi siempre es así 5 una semana como un montón una semana como muchísimo así que son buenas noticias realmente para el equipo de New Orleans lo digo porque me preguntan muchas veces que pasa con Ingram que hace tanto que no juega bueno hubo un update el otro día les dije yo me fijo todos los días a ver que pasa a ver si hay algo y nunca hay nada bueno este si es un update y es un update importante respecto a la salud de Brandon Ingram hoy obviamente no estará ni él ni Zion tampoco Knicks van contra Toronto lindo partido Toronto tiene que ganar eventualmente la verdad si no se le va a complicar un montón Knicks está un poquito más tranquilo pero sería interesante que ganen también Oklahoma va contra Denver a ver que puede hacer Oklahoma la verdad que es de los últimos partidos difíciles que tiene Oklahoma después se le aclara muchísimo el calendario pero tuvo justo una seguidilla de partidos medios complicados en estos últimos días por otro lado Grizzlies va contra Phoenix como les decía anteriormente Phoenix tiene la vuelta de Chris Paul no juega Aiton veremos qué pasa con Cam Johnson pero lindo partido el equipo de Brooklyn va contra Golden State Warriors partidazo ese también Brooklyn visita a Warriors después de la muy buena victoria de Brooklyn el otro día contra el equipo de Utah Jazz con un partidazo de Kyrie Irving visitan a los Warriors a ver qué sucede a ver si Warriors puede ganar otra vez después de la victoria del otro día y para finalizar la jornada Lakers va contra Blazers un partidazo también duelo de equipos que están con ganas de entrar al play duelo del número 12 del oeste que es Blazers contra el 13 del oeste que es Lakers es un partido clave yo sé que falta un montón y parece que realmente los dos equipos están igualmente muy cerca y lo que sea pero es un partido importantísimo importantísimo sobre todo creo yo para Blazers si Blazers que está en una muy mala racha vuelve a perder hoy de local contra Lakers y la verdad es que se complica se complica un poco la cuestión para ellos porque Lakers encima es un rival directo lo pasaría en la tabla quedaría súper relegado Blazers y no sé yo si les dará para mucho en el correr de la temporada en lo que queda de la misma para Lakers bueno creo que tiene un poco más de margen porque la ilusión de que cuando vuelva Davis el equipo va a funcionar un poco mejor está ahí pero también o sea perder para Lakers según como sean los resultados si llega a ganar Phoenix si llega a ganar Warriors si llega a ganar Oklahoma por ahí quien sabe capaz que gana o Clippers o lo que sea y Pelicans y todo a Lakers se le puede complicar también si peor este partido porque se aleja un poco más todavía y después es difícil o sea si estás a dos tres partidos de diferencia yo sé que todavía falta bastante pero cuando quedan diez partidos si estás a dos tres partidos de diferencia es un montón es una barbaridad de cantidad de partidos de distancia así que para Lakers también es relativamente importante obviamente el partido de hoy así que bueno disfruten mucho una gran jornada la que tenemos si les gustó el vídeo como siempre like, suscripción campanita, ayuda de verdad un montonazo muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos obviamente la próxima y nos vemos Gracias por ver el video.